¡Amigo, eres tú! Ahora te vamos a juntar cuentas tú y yo, desgraciada. ¿Te volviste loca o qué? ¡Soy una mujer embarazada, imbécil! Mira lo que hago con tu embarazo. Ah, no te dolió, ¿verdad? ¡Claro, no te dolió! Porque está muy bien, ¡puchona, aquí! ¡No, verdad! ¡No te dolió! ¡Y no te dolió! Y estuviste fingiendo tu embarazo, ¿verdad? ¿Qué presas vas a hacer luego? ¡Robar a tu niño! Y lo vas a hacer pasar como hijo tuyo de mi padre. ¡Vete al diablo! ¡Suéltame, desgraciada! ¡Maldita desgraciada! ¡Por todo lo que me has hecho! ¡Suéltame, desgraciada! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, macho, suéltame! ¡Suéltame, desgraciada! ¡Suéltame, desgraciada! ¡Suéltame, desgraciada!